Señorita Quisiera que en sus sueños usted me viera Para en ellos regalarte una estrella Señorita, ¿quién la viera por delante? Señorita, ¿quién la viera por detrás? Señorita, ¿se ve usted tan elegante? Señorita, ¿quién la viera por tan galante? Señorita, ¿qué se viste de hermosura? Señorita, ¿qué sucede toda dulzura? Señorita, ¿qué es el campo y la capital? Señorita, ¿qué regalo mi cantar? Señorita, por su dios nos sentimos Segunditos y alegres todos vivimos Secretos y alegres todos vivimos bello todo es elegante y bello es señorita quien la quiera por detrás señorita quien la quiera por detrás señorita se ve usted tan elegante señorita majestuaria tan galante Bello todo lo tiene usted, bello todo lo tiene usted, bello todo es elegante y bello es. Bello todo lo tiene usted, bello todo lo tiene usted, bello todo es elegante y bello es. Señorita del campo y la capital, señorita te regalo mi cantar, señorita es orgulloso, no sentimos, y juntitos y alegres todos vivimos. ¡Gracias! Bello todo lo tiene usted, bello todo lo tiene usted, bello todo es elegante y bello es. Bello todo lo tiene usted, bello todo lo tiene usted, bello todo es elegante y bello es. Señorita yo le juro que la quiero, señorita que por tu amor me muero, señorita vamos todos a bailar, y juntitos y alegres vamos a gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!